Efectivamente, esta mañana los diputados electos por libre postulación en el pasado torneo electoral han acudido acá a la Asamblea Nacional a reunirse con la actual bancada independiente liderizada por Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, esto en una reunión de transición. En su visita acudieron 20 diputados por libre postulación, los 19 que salieron electos por la coalición Vamos y Bexeray Richard del 8-6, quien se le ha unido a este grupo. Durante su visita acá en la Asamblea Nacional, los 20 diputados en compañía también de sus suplentes hicieron un recorrido por diferentes departamentos de la Asamblea Nacional. Luego han dado una conferencia de prensa en el auditorio Carlos Titi Alvarado. Aquí el señor Juan Diego Vázquez se ha referido a esta reunión y también los diputados han dado importantes anuncios. Vamos de inmediato a escuchar declaraciones del diputado Juan Diego Vázquez. A mí un placer recibirles, ponerme en nombre de los diputados que conformamos esta bancada a la disposición y a la orden de ustedes para poder orientarlos en este proceso de cambios y de retos que ustedes van a tener. No me cabe duda que llegan con las mejores intenciones y la mejor preparación para poder darle al país la Asamblea y la clase política que merece. Y quiero aprovechar para hacer extensiva esta cordialidad que hemos tenido como bancada independiente saliente con todos los demás diputados nuevos que deseen, de parte mía, de Gabriel, de Raúl, de Edison, cualquiera clase de apoyo, estamos aquí para trabajar por el país sin ver colores políticos. Y, por supuesto, al señor presidente electo y a su equipo de trabajo, encuentren estos diputados lo que el presidente Cortizo ha tenido de nosotros y tendrá hasta el 30 de junio. Durante esta conferencia de prensa, los diputados electos por libre postulación anunciaron entonces la conformación de la bancada Vamos, la denominada bancada independiente Vamos, que estaría entonces conformada por 20 diputados, 19 de la coalición y el señor Bexeray Richard. Aquí los diputados anunciaron que se comprometen con el declinar de los privilegios que tiene el legislativo a los diputados actualmente. Y también el recorte del presupuesto de la Asamblea es otro de los compromisos, así como también la modificación del reglamento interno de la Asamblea. Vamos de inmediato a escucharlos. Agradecemos a los electores de todo el país que han ratificado que la buena política sí es posible al brindarnos la oportunidad a 20 panameños que, sin clientelismo, sin corrupción y sin estructuras partidistas, llegamos a la Asamblea Nacional a realizar cambios fundamentales en la forma que se gobierna. Convencidos de una política participativa, transparente y no ostentosa, es posible y anunciamos que como bancada renunciamos a la franquicia postal, franquicia telefónica, la importación libre de impuestos y gravámenes de autos, y a cualquier clase de bono, donación, partida y o estructura opaca de manejo de fondos públicos. Nuestra prioridad será que esto no sea opcional para los diputados, sino obligatorio. Por medio de reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Los diputados electos también han informado que ya han iniciado algunas reuniones también con diputados de otras bancadas. También han señalado que hasta el momento no han elegido quién será el presidente o jefe de bancada, de la nueva bancada por libre postulación. Gracias. 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 Gracias.